¿Y tú? ¿Ya decidiste que estudiar? Hola, soy Alan Mancilla y te invito a experimentar una educación con principios y valores con excelencia aquí en la Universidad Adventista de Bolivia. Yo me preparo para liderar el mundo de los negocios, planificando, organizando, dirigiendo y controlando los recursos para lograr sus objetivos. ¿Y tú? Yo me preparo para desarrollar soluciones prácticas y adictivas a los problemas de negocios de la empresa, mediante la gestión y dirección de las áreas de venta y mercadotecnia. Yo me preparo para integrar el equipo de salud, cuyas acciones se desarrollan en el área de prevención, recuperación, reeducación y rehabilitación física, sensorial y motora. Yo me preparo con formación científica y actitud crítica, reflexiva y humanista para valorar, identificar, actuar y evaluar las necesidades de salud y cuidado de personas enfermas o incapacitadas. Yo me preparo con un perfil adecuado que responda a las necesidades alimentarias que plantea la nutrición actual, que tenga la capacidad de investigar, evaluar, aplicar, crear y desarrollar conocimientos aprendidos que evolucionan en forma permanente. Yo me preparo para analizar requerimientos, operar sistemas de transmisión, procesar datos e instalar sistemas de redes y telecomunicaciones. Yo me preparo para crear proyectos innovadores y aplicar tecnologías informáticas para el beneficio de las personas, de las empresas, de las organizaciones y del país. Yo me preparo para obtener conocimientos y habilidades en campos tan amplios como el clínico, familiar, educativo y laboral con alta calidad. Yo me preparo para contribuir al estudio de los procesos educativos y ser una experta en detectar, diagnosticar e intervenir en las dificultades de aprendizaje, tanto en el sistema educativo formal y no formal. Yo me preparo para obtener habilidades sobre liderazgo, humanidades y estudios avanzados en Biblia y Teología, con el fin de adquirir un conocimiento para servir con excelencia al Señor en el ministerio donde Él nos llama. Únete a mi universidad y toma la decisión correcta. Ven y prepárate. Solo faltas tú. Universidad Adventista de Bolivia. Preparando para esta vida y la eternidad.